Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy venimos con la reseña de Justice League Dark Apocalypse. En este caso, esta película no me queda más que decir que... que guau. Es excelsa, magnífica, una manera de terminar esta serie de películas animadas como nadie lo pudo haber hecho, la verdad. Dejaron la vara muy alta, hubo momentos muy, muy duros, muy pasados de verga. Y vengo también a reseñar esta... esta crítica que hizo Top Comics Mr. X. Solamente te voy a decir algo. Eres el güey más pendejo, marbelita y fastidioso e ignorante que conozco. No sabes nada de cine, no sabes nada de cómics, no sabes nada de ni madres. Y eso que de eso se especializa tu canal. Y al chile estás bien pendejo. ¿No nos vas a comentar a nosotros los verdaderos fans? Sabemos reconocer que hay historias buenas y que hay historias terribles. En este caso yo no voy a mencionar, la verdad, el universo cinematográfico que trataron de hacer con Marvel porque es un verdadero caos. Es un puto desmadre y muchas de las películas fueron malísimas. Pero el universo cinematográfico animado es la mera verga, es la verdura enchilada, Mr. X. La verdad estás bien pendejo para reseñarla. No sabes ni madres. En verdad, esta película no se la tienen que perder nadie, nadie. Ya seas de ciguita, Marvelita, si eres una persona que casi no conoce de cómics, la verdad, es una película que es redonda por donde la quieras ver. Es una película completa con un inicio, un problema, un clímax, todo lo que conlleva a una película. O sea, la verdad, está increíble. Y el final no se los voy a decir porque termina como empezó esta serie de películas. La verdad, no tiene madre esta película. Está increíble. Le voy a dejar la película en la descripción para quien la quiera ver, la pueda ver. De verdad, Warner. De verdad, DC. Mis respetos, cabrones. Eso sí, les menciono que esta película es clasificación 18 más. Debido a todas las referencias de sexualidad, de violencia, de gore que hay. Es una película muy densa. Eso sí, definitivamente lo es. Entonces, ya que dije mi crítica a esta película, dejemos de ser tan tóxicos para una u otra compañía. Tanto DC como Marvel han tenido momentos grandiosos. Yo de Marvel, la verdad, me ubico más, me enfoco más hacia las historias de nuestro arácnido amigo. Hacia los X-Men, hacia todos aquellos que tienen unas historias un poco más profundas, más densas. Como también me encanta la manera en que abordan a Silver Surfer, a los Cuatro Fantásticos. Y de DC, pues la mayoría son muy densas. Aunque parezca mentira, Superman no es de mis preferidos. ¿Por qué? Porque se me hace el típico niño bonito. El típico deux máquina. Que todo lo puede, todo le sale bien tarde o temprano. Aunque en esta película sí la vamos a ver roto, roto de amadres. O sea, es una película que tienen que ver porque tienen que ver. Agradezco sus comentarios. Ya saben, como siempre, déjenmelos aquí abajo. Suscríbanse, compartan. Recuerden que nosotros no tenemos ningún tipo de Patreon ni nada. Así que nos ayudan viendo este video hasta el final. Suscríbanse, compartan y recuerden, si los de abajo nos muevemos, los de arriba se caen. Adiós.